Estas se las saben todos, así que no se comparten. Si no nos hubiesen traído la Asociación de la AFP de Chile, que están regalando este concierto a la comunidad para celebrar sus 30 años al servicio de la AFP. Y tenemos esta presentación que nos deseamos de Chile. Gracias a ellos. Y este año también se conmemora 268 años de vida, ¿no? Y agradecer a la municipalidad y a las autoridades presentes, quienes nos han abierto las puertas de su ciudad para realizar el primer concierto de lo que será esta gira nacional. Muchas gracias. Bueno, esta sí, si se las saben, acompáñenme. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!